Hoy, ¿a dónde voy? Si en este mundo es cierto, ¿dónde vivo yo? Lo único que quiero ver es tú, mi amor, tú, mi amor, tú, mi única verdad. Si estuvieras conmigo, como... Vamos a continuar, hay una gente del Facebook, si me puede avisar cómo se oye el audio, Callejón de las Flores, sí, señor. Vamos a continuar adelante en este programa con la gente bonita que ya está acompañándonos, sí, señor. Queremos saludar con el cariño de siempre a la gente que hoy está acompañando poco a poco de este lado. Gracias a toda la gente bonita por su apoyo, venir acá a Callejón de las Flores, el lugar de su preferencia, por supuesto. Aquí no nada más en el Callejón, sino en todo Tepito, el lugar que usted guste apoyar, pues, por supuesto, con mucho cariño y con mucho respeto para ustedes. Recuerden que esta es su casa, el Callejón de las Flores. Y ahora vamos a hacerlo con una melodía que está en lo personal, a mí me gusta bastante, se la voy a dedicar a la gente que nos sintoniza, por supuesto, ahí en el Facebook. Un saludo especial para toda la gente que ya nos acompaña. Mi compadre Valentine de Puebla, reciban un saludo especial. Ahí sí me dicen más o menos cómo se oye mis grandes amigos allá en la transmisión del Facebook. Así que vámonos rápidamente con algo bonito, con algo que suena y dice, por supuesto, para que ustedes se pongan a bailar, para que ustedes disfruten de la melodía especial que tenemos, por supuesto, para la gente que ya está acompañándonos poco a poco de este lado. Gracias, por supuesto, a toda la gente bonita que ya nos comienza a acompañar. Vamos a hacerlo con música, vamos a hacerlo con sabor, porque el día de hoy tenemos que echarle candela al programa que tenemos preparado y listo, por supuesto, porque queremos que ustedes se diviertan en la participación del día de hoy. Sí, claro que sí, y le mandamos un saludo. Hoy llegaron la Kuki, Rocha, Tete, Anita, Lop y Oliver. Hoy le mandamos un saludo especial. ¿Qué le parece si le ponemos música? ¿Qué le parece si le ponemos sabor a la melodía que tenemos en ese programa? Para hacerlo, por supuesto, con la melodía a cargo del jefe del acetato, sí, señor. Vamos a echarle candela a la gente que nos está sintonizando. Le mandamos un saludo especial de la familia Rojo, allá en Tecama. Sí, señor. Bienvenido. Vamos a iniciar a hacer poquita música, vamos a iniciar a hacer un poquito de ritmo para la gente que está con nosotros en este programa. Sí, señor, bienvenidos. ¡Sale! Miren qué bonito, Apolinar Reyes. Hoy le mandamos un saludo. Vamos a iniciar ya. El Quillo. Estelar y de la Salsa. Hoy le mandamos un saludo. Mi compadre Agustín, gracias. Tony Barrera. El carnal de mi compadre, el Tigre. Allá en el Bronx. Hoy le mandamos un saludo. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Miren la voz. Ya llegó. Ya llegó. Pero ella no sabe. Ahora, chicos, la rumba mayor. Para mi carnal, el bolillo. Que lo capturaron y lo condenaron. Venga, sabrosos. El famoso Cachuchas. Su sobrino, mi carnal el bolillo. Sí, señor. Cerchito. Hoy le mandamos un saludo. Toda la banda presente ya. ¡Sale! Oye, señor juez, no pongo disculpas. Se llama la tía Susy. Antes en las que salía, salen escenas. La tía Susy. Volteó bandera, cámara. Se lo pensaban para el saludo Matanzaro. De la columna impulsora. Toda la gente presente es hoy. Bienvenidos. Sí, señor. Adrián. Llegó la chiquita Bombiú. Sí, señor. Póngala en sabón ya. El pino que hay en su saludo se oye un lamento. Ritmo. El pino que hay en su saludo. Mira qué sabroso, mira qué sabroso ya. Se llama. Mira qué bonito. Raja Escapo, le mandamos un saludo. El Pumas de Santa Cruz. Me llegó algo. Un saludo especial para Mario. La gente presente es ahora. ¡Sale! Mira qué bonito. Mira qué sabor. Llegó mi carnal, Raja. Directamente desde mi palta. Mi palta, la bella. ¡Sale! Su rostra ven. Mira qué sabor. Sonido el chato de Catepec. Mi compadre. Hoy le mandamos un saludo. ¡Oye! Omar Dandén, por favor. A cabina. Mira qué bonito. Gotti en la voz. Saludo especial para Mario Vázquez. Mi compadre, Richie Muñoz. Hoy le mandamos un saludo. ¡Ahora! ¡Sale! ¡Rito! Fernando Rodríguez. El negrito de Coluca. Toda la banda presente es ahora. Mira qué bonito. Para Johnny. Y el Pascua. Hoy le mandamos un saludo. ¡Sale! Estamos iniciando ahora Juebitos con Jamón Son Azuz. Charlie de la Rosa. El Escuadrón Mamarrombero. La Cookies. Rocha Tetea. Anita. Lo. Morenita. Mi niño Oliver. Bienvenidos. ¡Sale qué bonito! Todos tropezamos. Carcel hospital. Seguido matanzando a la coñera impulsora. Mi compadre Gabriel. Bienvenidos. Jorge Estrada. Ahora. Salud especial para Johnny. El Chau de Guaratizapán de Zaragoza. ¡Sale qué bonito! Vamos a iniciar. Ahorita nos vemos. Mi compadre Manuel. Toda la banda. Toda la banda. Toda la banda se oye un lamento. ¡Ah! El Chau de Guaratizapán de Zaragoza se oye un lamento. ¡Sí! ¡Ahora! El Chau de Guaratizapán de Zaragoza se oye un lamento. El Chau de Guaratizapán de Zaragoza se oye un lamento. ¡Sale qué bonito! ¡Se va! ¡Inseparables! Forever la banda de Zaragoza. ¡Sale qué bonito! ¡Chuco de nuevo! ¡Chuco de nuevo! ¡Ándale! ¡Bienvenidos hoy! ¡Qué bonita melodía, señoras y señores! Estamos iniciando ya. Bienvenidos. El Callejón de las Flores para la banda que guste acompañarnos de este lado. Sí, señor. Ya escuchamos las trompetitas que se oyen hasta allá. Gracias, gracias, gracias. Continuamos adelante con ustedes. Memo Mix de Tepito, México. Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban. Las mujeres no se acaban, las mujeres no se acaban. Muchachos, no tengas pena, si tu chica se te va. Hay mujeres que son buenas, hay mujeres que envenenan. Vamos a continuar en este programa, amigos nuestros. La nueva generación sonidera, mi compadre Ed Martínez. El FIFA es el loco, le mandamos un saludo. Las mujeres no se acaban. Vamos a continuar en este programa y le voy a mandar un saludo especial para la producción de Estatemón. Para Nena Adri, la gente que ya nos acompaña. Bienvenidos, amigos nuestros. Recuerden que esta es su casa, el Callejón de las Flores. Vamos a continuar en este programa especial y queremos saludar, por supuesto, con mucho cariño para la gente que está con nosotros en este programa. Lo vamos a hacer, por supuesto, al compás de una cumbia que como nos gusta, una cumbia buena, por supuesto, que le voy a dedicar a la banda que está con nosotros en este programa. Recuerden que estamos abriendo apenas este programa especial de la música que tenemos el día de hoy. Y queremos que ustedes se diviertan al máximo con las melodías que tenemos preparadas y listas de este lado de la cabina. La hacemos bonito, la hacemos sabroso, con una melodía que nos dice para bailar y para gozar en este programa. Vamos a hacer una cumbia buena, señores y señores, al compás de la música, sí, señor, ahora no, 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 no. Bueno, los abrazos, ahora. ¡Sabor, ritmo! 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 ¡Sabor, ritmo!